Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo germinar las semillas de durazno. Estas son semillas de durazno ya sin la carne del durazno. Las ponen a secar tres días. Después, para saber si van a germinar, las ponen en agua. Las que no van a germinar van a flotar. Todas estas que flotan no sirven. Estas ya sí van a germinar. Las dejan dos días remojando. Después, en una bolsita de estas, mojan la tierra. Debe estar húmeda, no con agua, que no se le vean gotas de agua para que no esté muy mojada. Entonces, las van a poner en la tierra. Le van a sellar, le sacan el aire y le sellan. Y se aseguran que todas queden tapadas con la tierra. Que no queden así, que queden tapadas. Y le vamos a poner en el refrigerador por tres meses. Si no hacen este proceso, no van a germinar. Porque tienen un sistema que si no ha pasado el invierno, no germinan. Por más que las quebren o las siembren, no van a germinar porque ellas no han pasado por el invierno. Entonces, el refrigerador va a sustituir el invierno. Tres meses, las van a poner en el refrigerador. Entonces, después de esos tres meses, las van a sacar. No es necesario ni quebrarlas. Las pueden quebrar para adelantar la germinación. Pero no es necesario ni quebrarlas. Ya nada más las ponen en la tierra, con tierra comercial de la que venden en la tienda. O tierra suavecita. Y las cubren con una pulgada de tierra nada más. Y ya germinan. Así es como pueden germinar las semillas de durazno, nectarín. También las de ciruela. Lo que las de ciruela, todas van a flotar. Entonces, ya después que germinan, así las pueden poner de 5 a 7 semillas. Y miren, así van a estar al año. Ya de este tamaño las pueden trasplantar en una macetera o más grande. Y a los tres años ya producen fruta. Y crecen más vigorosas, más fuertes que una planta comercial. Y los duraznos van a tener orgánicos y más naturales. Y hasta pueden conseguir alguna variedad superior a las que hay comerciales. La mayoría de mis duraznos son así de semilla. Y hay unos que tienen mejor calidad que ni los de la tienda. Entonces, es recomendable plantarlos. La mayoría de las personas creen que solo injertados producen. Pero eso es lo que nos quieren hacer creer las compañías que venden. Para que no siembren sus propios frutales. Entonces ya te dicen, no, si no los injertas no te van a dar. Y así la gente no los siembra y pues tienen que comprar. Pero la mayoría de los duraznos sí producen. Espero les haya gustado el video. Si les gustó le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También les invito a suscribirse. En diciembre o enero voy a estar compartiendo un secreto sobre las plantas. Algo como esto, pero un poco más importante. Que las hace más flexibles. Y pueden hacer más con ellas. Y por lo menos el 80% de las personas no lo saben. Los lugares donde se dedican comercialmente a las plantas sí lo saben. Pero la mayoría de las personas no lo saben. Entonces, si se suscriben, ahí les va a llegar la notificación cuando suba ese video de secretos sobre las plantas. Y otros videos de consejos y tips como este aquí del huerto. Gracias.